1, 2, gira, 5, 6, 7, cruzada, 1, 2, 3, ¿vale? Y ahora mira, la saco por arriba, en 5, 6, 7, de frente a ti, ¿vale? En el 1, 2, 3, suelto la mano, 1, 2, 3, ¿ahí visto lo que ha pasado? Ah, un poquito de mano. Repetimos, repetimos. Mirad, estamos aquí, hemos llegado de aquí, ¿vale? Ahora, suelto la mano de arriba, no digo derecha ni izquierda, para no liarnos, la mano de arriba. Y es la mano que tiene contacto con la chica la que le va a decir, suelta la mano. Y yo dejo esta para que vea a la chica, que quiero que me la de otra vez, ¿vale? Mirad, suelto arriba, tiro y dejo la mano. Para el otro lado, lo mismo pero para el otro lado, ahí la lado, eso sí. Ahí sí. Yo suelto la mano, empujando con la de abajo, ¿vale? Chicos, soltad la mano de arriba, chicas, mantenemos los brazos arriba. Es como un corte de baño por la izquierda. Anterior tenía que estar a subir. Hemos hecho el cambio de aquí, ¿vale? Y ahora, chicos, en vez de dejar la mano abajo, saca por arriba en el 5, 6, 7. Las dos manos por arriba, ¿vale? Y ahora, suelta la mano.